Ronald Koeman ha dejado de dirigir al Barça tras la derrota frente al Rayo Vallecano en la undécima jornada de la Liga Santander. Así lo ha informado en la madrugada de este jueves el club blaugrana, que pone fin de este modo al periplo de algo más de un año del héroe de la primera Copa de Europa de la entidad. El exjugador llegó al Barça en agosto de 2020 como solución tras la debacle de cinco días antes en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern y el recordado 2-8 que abrió una crisis institucional y deportiva. Josep María Bartomeu, que a mediados de enero de ese año había confiado la dirección aquí que se tiene tras destituir a Ernesto Valverde, cesó también al cántabro y optó por Koeman, que se encontró con una situación complicada con el burofax de Leo Messi pidiendo salir del club. Koeman, que deja al conjunto catalán en la novena posición de la Liga a seis puntos de la cabeza, ha dirigido esta temporada 14 partidos con los tres de Champions, con un balance de cinco triunfos, tres empates y seis derrotas y en total acumuló 39 victorias, 12 empates y 16 derrotas en su paso por el banquillo blaugrana.